1 de diciembre son 6 para las 8 andamos en la calle porque venimos a comprar una torta de estas muy famosas a ver si les hago un acercamiento se llaman tortas gigantes de sur 12 en realidad aquí no es sur 12 es eje 3 y ahorita les investigo cómo se llama esta calle porque no lo sé las acabamos de descubrir resulta que las originales son en sur 12 entonces nosotros ahí las conocimos son tortas gigantes deliciosas higiénicamente elaboradas muy ricas sobre todo se las súper recomiendo les dejo la dirección la mitad de la torta que les platicaba esta es la otra mitad 53 y vamos terminando de adornar el árbol y la escalera del patio ahí vamos se estuve checando este paquete de neutrógena y déjenme decirles que tan solo la crema en amazon cuesta 199 pesos entonces creo que este paquete está muy buen precio esta ocasión saba buenas noches trae una lajeriux en tres modelos diferentes 77 50 ya le acabamos de ver que está en rebaja en walmart lalpan recuerden que está de 1999 a 1740.03 de las novedades me vine a encontrar esta jarra térmica que está de verdad muy bonita es plástica el mango es de madera sin embargo es que ustedes si la ven de lejos parecería que es de cerámica hay dos modelos esta negra y ahorita les voy a demostrar la blanca cuesta 249 los vasos de día de muertos continúan en su primer rebaja lo cheque en el verificador y siguen en 15.03 solamente hay estas piezas como pueden ver y son paquetes de dos esta licuadora desde walmart toreo la hemos estado viendo que está en rebaja aquí hay bastantes piezas vi como 10 más o menos es una edición limitada es una edición especial por su aniversario y está en segunda rebaja 1060.02 vean que chula está esta jarra 2.49 se ve bien bonita les muestro una toma general de lo que hay en el área de tazas que siempre hay novedades y también hay rebajas encontré rebajas ahorita se las voy a mostrar de una manera muy específica para que ustedes conozcan cuáles son las que están y que vean que aquí también están las luces no todas pero como no no les fue suficiente el espacio navidad pues también colocaron aquí en estas dos modelos de tazas que están de 89 pesos a 61.03 primer rebaja continúan así se los cheque en el verificador y no han cambiado en algunos otros walmart ya ni siquiera hay existencia entonces ustedes chequen en su walmart que ahora se encuentran en su primer rebaja 61.03 de un precio regular de 89 pesos son dos piezas y es el único paquete que hay bonito identificadores de copas me encontré cuesta 69 pesos la verdad creo que vale muchísimo la pena están muy bonitos esta etiqueta para que ustedes identifiquen en sus walmart si es que por ahí tienen de este producto que está en rebaja y fijador de agua pues ya tiene un precio especial de 449 a 299 tiene creo que una muy buena rebaja este horneado ya lo habíamos visto en walmart toreo aquí también se encuentra en rebaja de 299 a 223.03 bajo esta etiqueta donde se ve que están ya en rebaja el salero y pimientero tipo mason estos que tienen su agarraderita muy bonitos por cierto están en primer rebaja 34.03 tenedores que gustaron muchísimo están de 119 a 95 pesos tenemos este mantel plástico que mide 152 centímetros por 259 de largo es búfalo check o estilo búfalo como ustedes lo conozcan es plástico y creo que es muy práctico pues si se cae algo líquido en la mesa solamente se pasa un trapo y listo cuando son de tela es un poquito más complicado continuación las y los dejo disfrutar de las imágenes de varios ventiladores y enfriadores de aire desde 50 pesos y hasta 1200 ya con rebaja y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues hay ropa para niña que está en rebaja, aquí les muestro solamente una, ya saben que aquí realmente es venir a buscar y encontrar muy buenas gangas, a veces ya cayeron en su última rebaja, ejemplo esta, que no es muy atractiva pero bueno, de 198 a 150.03. Aquí lo interesante es monitorearlas hasta que llegan a su última rebaja o estarlas checando. Las toallas que están a precio especial de 119 a 79 pesos y las que están en la parte de abajo de 299 a 259 pesos. Había ahí de este dispensador de jabón de unicornio, en algunos Walmart que he visitado ya no he encontrado, pero si a ti te gustó y tú vienes a hacer tus compras a Walmart Tasqueña, pues aquí hay. Vemos que hay un endredón en precio especial de 1599, 1270. Vean que chulo reloj, está en 518. Bolsas reutilizables en 69.03, primer rebaja. Vemos que hay ropa de bebés que está rebajada a 250.00, recuerden que el precio que colocan aquí es el más alto, quiere decir que ustedes dentro de este rack pueden encontrar artículos de menor precio de ese. Aquí les muestro un ejemplo. A continuación encontré muchísimas rebajas en el área de electrónica, aquí se las dejo para que las disfruten. Si les gusta algo y no alcanzan a ver el precio, vieron un muy buen precio y no saben qué artículo es, déjenme el comentario. Yo con muchísimo gusto les contesto. Así es una súper rebaja, mega ofertón. Están estas fundas para iPad marca Puma de 279 a 278. No inventen, de verdad. No sé si se equivocaron, les soy sincera, el código ya no lo encontré en internet. Pero si no se equivocaron y esa es su súper rebaja, no manchen. Los artículos básicos de hoy en día creo que son estas baterías externas, sobre todo cuando uno anda en la calle, aunque ande uno en carro, la verdad es que no estás todo el tiempo en el carro. Y si te quedas sin batería en el celular, creo que es una muy buena opción hoy en día tener una batería externa. Por todo el área de electrónica, sobre todo muchísimas rebajas de esta marca Adbio, pero también he recibido muchos comentarios de parte de ustedes que no sale buena la marca. Entonces, sí les quiero decir que tengan muchísimo cuidado cuando elijan un producto de estos marca Adbio en rebaja. Revisen muy bien si vale o no la pena, sobre todo el tema del precio. Si son precios de 50 pesos, 70 pesos, bueno, pues está bien. Pero la verdad es que invertir más de 100 pesos en algún artículo y que después resulte que no es funcional o que se descompuso, por ejemplo, estos que acabamos de ver de 510 pesos, pues se me hace una buena inversión para algo que no dure lo suficiente. Es cada vez más común ver películas en Blu-ray y en DVD que están en rebaja, sobre todo en última rebaja, películas bastante nuevas o recientes. Entonces, bueno, quien las utilice todavía utilice estos formatos, aquí hay. En casa con DVD y bocinas, 935.01. Lo que ya veníamos sospechando desde hace varios Walmart y varios días, que iba a llegar una colección de Baby Yoda o de Grogu. Está padrísimo, ¿verdad? La verdad es que a mí me gustó mucho la serie y me gusta muchísimo el personaje. La verdad es que los artículos que he visto hay tanto para adultos como para niños. Aquí, ahorita les voy a mostrar una taza que vi que cambia con el calor y el frío. La verdad es que hay cositas que son una buena opción para regalar. Échenles ojo. No, 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 no. Eso es todo. Bueno pues ya nos venimos a encontrar aquí las paveras bastante grandes y gruesas Y también hay bolsas para hornear Y la mega sorpresa del día la nueva colección del mundo mágico de Harry Potter versión papelería Déjenme decirles que la verdad es que están preciosísimos los artículos súper bien hechacitos Se los voy a mostrar uno por uno no tenían precio ninguno pero se los chequé por internet Y aquí les voy a dar cada uno de los artículos con precio Comencemos con los bolígrafos hay dos modelos diferentes los dos están muy bonitos Tienen diferentes personajes y ahorita les voy a mostrar el precio Los bolígrafos que siguen son un poco más largos y más gruesos pero están igual de bonitos La verdad es que los dos modelos que yo vi están preciosos los personajes súper bien hechacitos Son de silicón y la verdad es que están muy bonitos Miren por ejemplo este es igual un bolígrafo pero cuesta 68 pesos El tema que les digo que es un poco más largo y más ancho Son bolígrafos de gel son tres trae brandeado con todos los personajes de la película están muy bonitos la verdad Son tres diferentes colores como ustedes pueden apreciar y el precio creo que está bastante accesible a diferencia de los bolígrafos que 58 y 64 Este cuesta 60 pesos son tres De ocho lápices la verdad es que están padrísimos también Vienen brandeados y cuestan 68 pesos Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad creo que sí los pueden apreciar, realmente están muy bonitos, están idénticos a los de los lápices, idénticos a los de los bolígrafos, o sea, los personajes súper bien hechacitos. Este set cuesta $73 pesos. Puntas doble con diferentes personajes $42 pesos. ¡Suscríbete al canal! De verdad, vean el set de notas, lo tuve que recargar hasta en el carrito para poderle tomar bien la imagen porque están enormes y están preciosos, la verdad. Igual son idénticos los personajes, o sea, súper bien hechos, la verdad estoy sorprendida de lo bien hechos que están estos personajes. También hay set con cuatro gomas diferentes, estos son los escudos y la imagen que sigue es el precio. Después van a ver ustedes que también hay de los personajes, de verdad, impresionante, bonita la colección, ¿no? Creo que todo lo que hemos venido viendo de Harry Potter súper bien hecho, bien atinado y acertado con la propuesta. Notas $78 pesos, también tiene en la portada, tiene un personaje de silicón precioso, véanlo. Creo que muy bien vale la pena. Los que son coleccionistas y admiradores de Harry Potter, bueno, pues aquí en Walmart Tasqueña, cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo, está casi toda la colección, yo supongo que es toda, no sé si va a llegar algo más, no había quien preguntarle, entonces, pues bueno, aquí les muestro lo que yo encontré de esta hermosísima colección. Todavía aquí hay algunas rebajitas de papelería, siguen en su primera rebaja, no han cambiado. Hay galleteros que están en todos los Walmart, Superama o Walmart Express, que hemos estado viendo año con año, diferentes personajes y también los que son musicales. Pero no son cascanueces, son galleteros nada más. Echarle un vistazo a todo lo de Navidad, si encuentro algo diferente o relevante de lo que hemos estado viendo, se los voy a mostrar a detalle. Me gusta siempre pasar a Navidad porque no todos vamos a las mismas tiendas a comprar y así ustedes pueden ver, si es que vienen a este super, qué es lo que está disponible. ¡Gracias! 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 Estos modelos de luces LED no nos había tocado verlos, son de 15 y 20 luces. Aquí se los muestro cómo se ven encendidos y cómo se ven en su caja y además tienen los precios. ¡Gracias! 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 Patinadora no la habíamos visto, está bien bonita, vean sus trenzas. ¡Ups! Ya no sirve ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.